Iniciamos nuestro recorrido por las páginas web de los medios provinciales. Telepinal destaca visita integral del Buró Provincial del Partido a Minas de Mataambre. El Buró Provincial del Partido realizó intercambios con trabajadores y militantes en centros laborales y comunidades del municipio de Minas de Mataambre como parte del seguimiento a los asuntos abordados en el VIII Congreso de la Organización Política. Especial atención se brindó a temas como la producción de alimentos, los servicios de salud y la construcción de viviendas por las diferentes vías aprobadas por ese sector vital para el desarrollo social del municipio minero. Por su parte, el perfil de Facebook de Radio Guamá resalta. Comienza la Jornada Pinar Hip Hop. Hasta el 18 de septiembre, el público pinareño podrá disfrutar de conciertos, freestyle, breakdance, espos de tatuajes, entre otras actividades. La jornada está dedicada al aniversario 155 de la Fundación de la Ciudad de Pinar del Río, al aniversario 36 de la Asociación Hermanos Aís, Amal Conjunco Dufay, La Cimarrona y El Gordo William. El periódico Guerrillero resalta, mantienen en Pinar del Río acciones de enfrentamiento a la Aedes. Durante el mes de septiembre se mantienen elevados niveles de infestación por Aedes aegypti, en tanto los territorios que más casos reportan son el municipio Cabecera, Consolación del Sur y Los Palacios. No obstante, al cierre de la semana anterior y en lo que va de esta, la tendencia es a disminuir ligeramente el número de casos sospechosos de dengue, según precisó a guerrillero Carlos Fuste de Callaba, subdirector provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial. Por su parte, el portal del ciudadano publica, Consejo de Estado convoca a elecciones municipales. El Consejo de Estado de la República de Cuba acordó convocar a elecciones municipales para elegir por el plazo de cinco años a los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular. La primera vuelta se realizará el 27 de noviembre de este año, en tanto el proceso en una segunda etapa, prevista para el 4 de septiembre, se llevará a cabo en las circunscripciones en que ninguno de los candidatos haya obtenido más del 50% de los votos válidos emitidos. Estas son las informaciones más relevantes en el ámbito digital. Manténgase junto a nosotros en los minutos finales de esta emisión. El 25 de septiembre, mi voto es por el sí. Voto por el sí, por el nuevo código de la familia. Voto es un código de amor, un código revolucionario que trae cambios para bien, para la sociedad, para las madres, mujeres, para los niños, para los ancianos que tanto lo necesitan, para personas como yo, con mi experiencia de vida. Voto por el sí, por los afectos y por la patria.